G.N.C. presenta Palabra de Mujer Gabriela Castro Muñoz, ella es Máster en Estudios Biológico-Naturistas y Back Practitioner. ¿Cómo estás? Bienvenida, Gaby. Bien, gracias. Qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Gaby, yo quisiera que empezáramos a hablar de algo que es tan común y que la gente ya como que lo escuchamos y no le ponemos tanta atención, que es el sobrepeso. ¿Cómo lo podemos definir bien? Porque muchas personas dicen, yo no tengo sobrepeso porque no estoy obeso, porque no he subido cinco tallas, por ejemplo. Pero, ¿qué es el sobrepeso? Realmente, sobrepeso, podemos mencionarlo de dos maneras. Sobrepeso y obesidad son dos términos que se relacionan, aunque no son lo mismo. Cuando hablamos de sobrepeso, hablamos de exceso de peso, incluyendo masa magra, ósea, grasa, líquidos, etc. Pero cuando hablamos de obesidad, es exceso de cantidad grasa en tu cuerpo. Porque la gente cree que el sobrepeso es únicamente, o la obesidad, cuando yo ya veo que estoy, digamos, soy chiquita o soy grande y ya me miro un poquito más gordito de lo normal. Pero muchas personas no es así realmente. No, no es así. Tiene mucho que ver con la talla que tú tienes, cuánto mides. Exacto. Y mientras más te alejas de tu peso ideal, así vamos midiendo si estás en un nivel de sobrepeso o un nivel de obesidad. Realmente el problema de esto es de que una vez empiezas a tener sobrepeso, lo más fácil es ir subiendo, subiendo, subiendo. Claro, claro. Y entonces ahí ya se te vienen una serie de problemas. Yo creo, Tuti, que es importante tomar en cuenta que la obesidad o el sobrepeso no es un problema cosmético o estético. Tenemos muchas enfermedades que actualmente han aumentado a costa de esto, la acumulación de grasa. Por ejemplo, ves gente que de repente se hace un examen y tiene colesterol triglicéridos altos y no sabía y ¡ay! Y se alarma, ¿verdad? Pero lo que pasa, Gaby, también es que muchas veces no entendemos esos conceptos que nos dicen o que los médicos o los nutricionistas manejan de los triglicéridos y el colesterol y dicen ¡ah! lo tengo alto y ya va a bajar. O sea, ahí uno no entiende hasta qué nivel puede llegar, qué consecuencias, Gaby, o qué enfermedades se derivan de un mal cuidado del sobrepeso. Cabalmente, hablando del colesterol y triglicéridos, vemos más problema en cuanto a circulación. Se forma una placa a nivel arterial y esto va a dificultar el paso de sangre al corazón y esto a los demás órganos. Esto te produce desde un problema de angina de pecho hasta un infarto, hasta un derrame cerebral, que resulta que esta parte que se acumuló se puede desprender en forma de coágulo y te crea una deficiencia de oxigenación en cerebro, corazón, todo lo que son problemas cardíacos. Prácticamente está totalmente relacionado, vemos mucha gente con problemas de presión alta. Y otra enfermedad que alarma mucho a las personas y cuando se dan cuenta, dicen ¡no, tengo que hacer un cambio ya! Es cuando empiezan a ver que el azúcar les empieza a afectar. Eso te iba a decir, la relación de la diabetes y el sobrepeso está íntimamente bien, ¿no? Totalmente, totalmente. La diabetes tipo 2 se relaciona muchísimo con esto cabalmente. El problema de sobrepeso, la acumulación de grasa y esto pues te va trayendo otras consecuencias. La diabetes te afecta a nivel renal, a nivel de ojos, a nivel de circulación. Y entonces ya tú entras a una etapa donde dependes de algún medicamento y entonces ¿por qué llegará esto? ¿Verdad? Problemas para respirar. Hay gente que por el sobrepeso, la acumulación de grasa empieza con que ya no respira bien en la noche y se levanta asustado. Claro. Pura acumulación de grasa. A mí me gustaría que nos dieras rapidito y a lo mejor en una siguiente entrevista podemos ahondar un poquito más algunos tips básicos, claves para poder nosotros tomar en cuenta a la hora de hacernos una dieta y poder controlar nuestro peso. Ok. Número uno, tratemos de hacer la mayor cantidad de ejercicio. Ok. El ejercicio es, podemos tener problemas de sobrepeso por cuestiones hereditarias, etc. El factor que yo puedo modificar es la actividad física. Ahora, puntualmente ya que estás en el ejercicio, ¿qué es un buen ejercicio? Para mí yo ya me cansé si caminé cinco minutos de aquí a la esquina, digamos. Pero ¿qué es un buen ejercicio? Ok. En general, si tú de repente no haces ejercicio o, por ejemplo, aumentas de cierta manera 20 minutos, 30 minutos adicionales a lo que haces, no es lo que ya estás haciendo, adicionales, tu cuerpo te lo va a agradecer. Ok. Claro, depende mucho la cantidad que hagas. Claro. Preferiblemente hacer 45 minutos diarios, tres o cuatro veces a la semana y a partir de aquí ir aumentando. Excelente. Me encantaría que así como nos dice hoy el tip principal, el del ejercicio, en la siguiente oportunidad que podamos conversar contigo, podamos ahondar un poquito más en cosas básicas en la dieta, en el ejercicio, en los estilos de vida, en hábitos, para que las personas, todos nosotros, vayamos aprendiendo a cuidarnos. Tú lo has dicho muy bien, el sobrepeso no es un problema estético, señores, es un problema de salud y hay que tratarlo y hay que contar con personas expertas como Gaby que hoy nos acompaña y, por supuesto, con marcas que están comprometidas con la salud de nosotros como GNC. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias. Te lo agradezco mucho. Y gracias a GNC por este segmento. GNC presentó Palabra de Mujer. Y nos vamos ahora al otro lado del set donde está Verónica y Byron, chicos, ¿qué tienen ahora? En primer lugar, calor y cansancio. Y muchos bananos en la panza. Muchos bananos, leche y todo, pero qué alegres, ¿tuvo, no?